La diputada Margarita Stolviser El doctor Daniel López Rossetti El señor Ignacio González Prieto Gracias La señora Gisela Bernal Muchas gracias El señor Marcelo de Belis El señor Federico Val Con nosotros la señora Mirtha Legrand Les agradezco mucho Estoy pensando que Nacho ¿Estuviste cuántas horas en la ruta? En la autovía 17 horas en la ruta 2 Con dos chiquitas, ¿no? Con dos nenas Una bebita Sí, Milena que tiene 10 meses Martina que tiene 4 años Mi mujer Natalia Y una amiga de la infancia de toda la vida Paula en el auto 17 horas Salimos 8 y media de la mañana de Buenos Aires Y llegamos una y media de la madrugada Ya acá a Mar del Plata ¿Y cuál era el tema? ¿Eres jueves ama, no? Lo conversábamos con el doctor López Rossetti Están arreglando un puente a la altura de Castelli Y eso genera un efecto embudo Pero independientemente de eso Yo creo que también se dio en un cambio de quincena Mucha gente viniendo yendo Bueno, pero pueden tomar un camino alternativo Tremendo, tremendo Hay caminos Pocas veces en la vida me imaginé Estar expuesto a una situación como esa Pero hay gente que ha tardado 18, 20 horas La imprudencia La imprudencia también de muchísimos Pasando por la banquina derecha Por el carril interno Es muy argentino Que es la divisoria La falta de control La falta de control de la policía De la agencia de seguridad vial ¿Falta de control? Sí, falta de control Sí, sí, sí Sí, porque había situaciones que eran irregulares Al borde de generar un accidente Disponer la vida de todos Y no se puede, ¿no? En esas condiciones Y gente enojada además Se me ocurre, molesta Sí, vos sabés que lo pensé Lo pensé Lo pensé O la ruta 205 La ruta es muy peligrosa también Porque además creo que hay un problema importante Con las rutas, ¿no? A mí me acompaña el diputado Pablo Farías De acá de Mar del Plata Ayer hacían una actividad sobre la ruta 88 Que es la que une con Necochea Una ruta que está en un estado desastroso Y ellos estaban haciendo una actividad nuestra Denunciando el estado de la ruta Y a pocos metros ayer murieron 4 personas En la ruta 88 La situación de las rutas La provincia de Buenos Aires Tiene el 70% de sus caminos son de tierra Lo más grave es que creíamos Que la ruta 2 funcionaba todo perfecto Y lo de ayer es porque hay un puente En riesgo de derrumbe Entonces ni la 2 Que es una autopista Que es la ruta en la que todos decimos Por acá todo el mundo va tranquilo Y que además se paga un peaje, ¿no? Que no es barato especialmente Esa ruta tiene en plena temporada Un riesgo de derrumbe, ¿no? Entonces esas son las cuestiones Que uno tiene también que pensar un poco, ¿no? Sobre, bueno, cómo se invierte en la Argentina La Presidenta acaba de anunciar Una represa en Santa Cruz Bueno, todo está muy bien Pero la verdad es que si algo nos falta Es planificación La Argentina necesita un plan nacional de desarrollo Y entonces saber que las represas O las rutas responden a un plan Esta ruta de acá en Ecochea No es solamente una ruta turística Es la ruta por la que pasa además Todo el tránsito de los principales puertos Mar del Plata y Quequén Son los dos puertos más importantes Importantísimos Esto tiene que ver con nuestro desarrollo productivo Económico No podemos tener rutas que tienen 60 años de antigüedad En realidad Estas son las cuestiones que marcan en realidad El proyecto de país que uno tiene, ¿no? Qué bien le dan las encuestas, ¿no? Le dan las encuestas a usted, Margarita Gente que la quiere votar como gobernadora A mí me halaga mucho Pero la verdad es que ya fui otras veces Cariata gobernadora Y nunca fui mirando una encuesta en realidad Entonces tampoco voy a hacerlo ahora Las encuestas son muy útiles Porque a uno le sirven para mirar los defectos Para corregir Son más importantes las cualitativas Que las cuantitativas La encuesta cuantitativa Marca una fotografía De un instante Por eso digo, las miro Pero las miro no para ver cómo marca No, no es un marcador Yo estaría todavía mirando las encuestas A los que le dan bajo Yo digo, qué horror Pobrecito, cómo deben sufrir No hay que caer A mí me dieron siempre mal La primera vez Yo cuento la anécdota Estaba en el rubro Otros Y terminé teniendo un resultado extraordinario Terminé saliendo segunda El Otros es terrible Y Otros Estaba en el Otros Y después, ese día Fue tanto el impacto Que me llamaban el domingo de la elección A muchos programas de televisión Y yo decía, antes ¿Cuál era el problema? No estaba en las encuestas Porque no me invitaban O no me invitaban Porque no figuraban las encuestas Las encuestas son un elemento importante De planificación Ahora, no hay que caer En esa tentación tan narcisista De muchos candidatos De estar todo el día Pidiendo encuestas El país no se construye Con encuestas Ni con el brillo de las lentejuelas Eso es una guía Es una guía Sí, pero hay que tomarla como eso Un elemento de planificación Yo lo que noto es que De acuerdo a lo que pagan a las empresas Los ponen primero Claro Aquí los que vienen Son todos primeros Estamos encabezando De acuerdo a la empresa Que hace las encuestas Por eso sirve una encuesta cualitativa Que a uno le dice Qué es lo que la gente está opinando Qué es lo que la gente busca En un candidato Esto sirve porque uno corrige Ahora, el que marca solamente La tendencia de voto Eso es primero muy variable Y siempre responde Al que encargó Al que contrató la encuesta Usted está hablando Le presta atención Pero le estoy mirando ¿Cuántos kilos bajó Margarita? Y más de 40 Más de 40 ¿Y dónde se fueron? La verdad es que Creo que ya Lo conté Fui a ver al doctor Por millón Él me recomendó Al doctor Caíña Que es un cirujano extraordinario La verdad es que me hizo Una cirugía Y ahora como ordenada Antes yo era ¿Pero tiene hambre o no? No, no tengo hambre Pero como 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 debo hacerlo Que es menos cantidad Más espaciado en el tiempo Yo estoy impresionada Me cambió mucho la vida Yo estoy tan agradecida con esto Me ordena Entonces como mejor Mejor comida Menos cantidad ¿Y qué la llevó a hacer esto? ¿Un tema de salud o de estética? De salud Yo tenía ya a mi edad Tanta vez Las mujeres siempre tenemos la coquetería Seguro Pero la manera estética Cambia con la edad Yo tenía indicadores en salud Que no eran buenos Y hoy la verdad Mis análisis dan perfecto Eso es lo más importante El tema de diabetes Claro El tema de diabetes De más de diabetes De más de diabetes De más de diabetes con cornichotica. Sí, seguro, seguro. Bueno, vamos a ver, hablando de comer, ¿qué comemos hoy? ¿Qué almorzamos? Un poquito, hay que comer como dice la señora. ¿Qué va a decir? Gracias, César. No sé, estoy preparado por el... ¿Qué es el Costa Galana? Nuestro chef es Augusto César. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por las flores que me mandó. Le agradezco muchísimo. Estuve en la conferencia el otro día. ¿Pueden empezar, señores? Sí, gracias. He descubierto que el doctor López Rossetti es un actor frustrado. Ustedes no saben la charla, no sé si decir la conferencia, charla, ¿no es cierto? Sí, fue ameno, digamos. Más ameno, más... Muy ameno, pero hablando sobre la enfermedad de los famosos, no de los famosos, sí, de algunos artistas también, Casotita Merelo, Disépolo, pero si no de los grandes, de nuestros héroes. Fascinante, además lo actúa. Hizo poner un sofá. ¿Y a quién era la persona? Marcelo Fraganillo, uno de los que organiza y organiza el Verano Planeta. De la editorial era. Sí, exactamente. Bueno, hizo poner un sofá y entonces ahí lo hizo acostar. Y nos enseñó cómo se ausculta a un paciente. ¿Por qué decimos 33 y no 44? Claro, y por qué Ritget, que era el médico Belgrano, podía saber qué patología tenía, sin tomógrafo computado, sin radiología. Claro. Porque era lo que se llama examinar al paciente, la semiología. Y bueno, usamos eso incluso para explicar cuál es el fundamento del psicoanálisis. ¿Pero por qué 33? Ahí está bien dicho. Bueno, son esas cosas muy llamativas porque parece que Ritget, pero Ritget, no, no tiene que ver. Cristo probablemente haya fallecido a los 36. 36 se decía. Pero el por qué es lo siguiente. Uno respira por la nariz, el aire entra por las vías respiratorias y va a los pulmones. Y los pulmones son mierda igual que una esponja. Entonces, cuando vos pones la oreja en la espalda, Ignacio, escuchás la voz 33, pero como alejada. ¿Por qué? Porque el sonido pasa por el aire. Cuando hay una infección, cuando hay agua, cuando hay neumonía, cuando hay infección en el pulmón, la esponja se llena todos los agujeritos. En vez de aire, tiene sustancia. Entonces, se pone dura. Y cualquier elemento duro, cualquier cosa dura, transmite mejor el sonido. Entonces, vos pones la oreja o el estetoscopio y le decís al paciente, diga 33. Entonces, dice 33 y uno lo escucha bien articulado, 33. Entonces, donde yo puse la oreja, es probable que si saca una radiografía, vea una lesión de neumonía, por ejemplo. Entonces, así, Ritget, los médicos de entonces, tocando el pecho, podían saber, incluso el médico de Belgrano, que tenía un corazón agrandado, que tenía insuficiencia cardíaca con corazón agrandado. Cuando le hacen la autopsia al doctor Sullivan, le hace la autopsia al general Belgrano, descubre que efectivamente el diagnóstico de Ritget era correcto. Y cuando sale Mierta del convento de Santo Domingo, donde hace la autopsia, le dice que sí, que su diagnóstico era correcto, que tenía un corazón muy agrandado por insuficiencia cardíaca. Pero como Ritget era muy amigo de Belgrano y no se animó a estar en la autopsia y lo acompañó en los últimos siete años en sus combates, no se animó a hacer la autopsia y Sullivan le dice, y su amigo tiene un gran corazón, es un hombre de gran corazón. Actor, historiador, maestro. Increíble igual la historia. Un gran maestro también. Una historia, una historia. Bueno, y aquí lo tenemos al doctor con su santidad. ¿Esto fue cuando? La semana pasada. La semana pasada, sí. ¿Por qué se ríe tanto su santidad? ¿Qué hombre en serio es simpático ese? Un chiste, era cuando estaba contando lo de 31 años. A ver, cuéntame, yo sé por qué le pregunto esto, porque me lo contó el doctor. A ver, cuéntame. Que lo cuente, que lo cuente. Claro, fue en el concierto de la asamblea de un congreso de escolas. Escolas es una propuesta del Papa Extraordinario. Exactamente, y presentamos RCP, reanimación cardiopulmonar, y un proyecto que ahora empezamos en San Isidro, que es para hacer un plan piloto, meditación en chicos de colegio para disminuir la ansiedad y la ira y el enojo. Un poco lo contrario a relatos salvajes. Cuando, claro, parece mentira, la meditación tiene efectos psicofisiológicos comprobados. El Santo Padre promovió esto, creo que en noviembre de 2013, como una cajita de medicamento que se llama Misericordina. Y se vende hoy, claro, la sustancia es Misericordia. Él promueve las emociones positivas, entonces alegóricamente mostró eso en la Plaza San Pedro, y hoy se vende como gift en todos los lugares. Está buenísimo. Genial. Qué pasa increíble. ¿Sabes qué? Como promover la misericordia, que es una emoción positiva. Entonces, él lo impulsó. Nosotros lo empujamos desde el noticiero de Telefe y también en Radio Mitre. Cuando le digo, después de las primeras palabras, le digo al Papa, le muestro la cajita, la saco del bolsillo, le muestro la cajita y le digo, nosotros recetamos esto, tanto en Telefonotillas como en Radio Mitre. Se ríe, ve cómo me agarra con las dos manos, pero se ríe de adentro, pero lo importante... Ahí está la cajita en la foto. Muy buena foto. 59 Granelli Intracordiali, dice acá. Claro, 59 Granelli... Es Misericordium, se llama. La droga es Misericordium. Y 59 Granelli es Mierta porque si lo abre, adentro hay un Rosario. Y el Rosario tiene 59 cuentas. Exacto. Es una forma en que el Papa Francisco, una cosa muy linda, pero ¿sabe por qué se ríe ahí en ese momento? La parte que le alegró, ¿sabe lo que dijo Mierta? Dijo, y ahora viene la Misericordina Plus. Hasta eso dijo, tiene una alegría enorme. Qué gracioso, me encantó. Qué gran Papa. Qué orgullo. Vos lo conocías. Yo lo conozco, lo conozco, lo trataba muchísimos años. Yo nunca lo he visto. He hablado con él. No, miento, miento. No he hablado, me mandó una carta muy cariñosa. Mucha gente, Mierta, no era un hombre simpático, un hombre apático, por ahí de no transmitir demasiado sus emociones, pero aquellos que lo tratamos durante muchos años en momentos muy simbólicos para la religión, pero muy importantes para él, en la Misa de San Cayetano en Liniers, en la Misa de los Pobres en la Plaza 11, la gente de la calle en la Plaza de Constitución, en las Pascuas, era un hombre de una humildad tremenda. Yo realmente me sorprendí cuando lo eligieron Papa porque no respetaba la estructura que históricamente había tenido la Iglesia Católica. Eso es revolucionario. A mí eso es revolucionario, no tengo la menor duda. Está produciendo una transformación extraordinaria en la Iglesia a nivel universal. A mí me encanta que usen los zapatos, que usaba acá unos zapatos negros. Le iba a contar eso. Sí, le iba a contar eso. Es por eso que estuvimos conversando con el doctor. Generalmente usan unos escarpines italianos, ¿no es cierto? Hechos de cera, como de grado. Es como una norma. Sí, sí, sí. Hay un detalle que a mí realmente me sorprendió y lo llevo como parte del patrimonio que uno hace en la profesión. Yo siempre le decía, nosotros decíamos Jorge, ahora el Papa Francisco medio que uno se siente incómodo. Él tenía una pequeña habitación en el Arzobispado, en frente a la Plaza de Mayo, al lado de la Catedral de Buenos Aires, y realmente entrar a la habitación de él y ver la humildad que tenía este hombre, aún no lo conmovía. ¿Por qué? Porque era una cama muy pequeña, tenía una mesa con una silla de madera, un pequeño velador, una mesa de luz y adentro del placar tenía el par de zapatos, que lo vi en el Vaticano, un reloj de una malla de cuero muy sencillo, dos camisas, una camisa oscura y una clara, un pulóbre escote en B gris y un saco azul que lo usaba siempre. ¿Vos viste todo eso? Sí. Y haciendo culto, aquí en él se puso el nombre, San Francisco de Asís. Sí, sí, de la austeridad. Incluso si uno piensa, supongamos que Dios no existe, cosa posible, digamos, la mitad de la humanidad piensa que sea otro, que siente que no. Ahora, haciendo abstracción a la existencia de Dios, este hombre es un revolucionario, es un hombre que usa los mismos zapatos que antes porque no usa los zapatos rojos que son los atributos del poder, igual que la capa roja. Cambia el trono de oro por uno de madera. La cruz. La cruz. No va a dormir a esas fastuosas habitaciones del Vaticano y va a una habitación de hotel de Santa Marta. Santa Marta. Se abraza con los pobres, los enfermos. Hizo poner unas duchas. Unas duchas hizo poner. Sí, las cosas que hizo este hombre... Para que la gente se bañe. Peluqueros, Mirta. Peluqueros. Este hombre, desde el punto de vista histórico, es más parecido al Jesús de la historia. Es un hombre humilde. El Papa del Pueblo, ¿no? Enseña no solo con la palabra. El Papa del Pueblo. Ahí está. Sino con su ejército, con su acción. Claro. Enseña con la acción. Cuatro L. Bueno, cuatro L el uso, pero el auto oficial, Mirta, es un Ford Focus. Entonces, en todo el Vaticano usted entra, nadie de la jerarquía, de él para abajo, puede usar un coche más caro que un Ford Focus. Claro. Entonces, todas las limusinas están guardadas en un galpón. Sí, bien. Es un revolucionario. Pero, es verdad lo que marca Margarita, las cosas no se resuelven solamente con palabras, sino con gestos. Leerlo ya es maravilloso. Yo he leído todas las cosas que él escribió y dijo en este último año y realmente es maravilloso. Ahora, el ejemplo que él da con su conducta, con sus acciones, con cada una de estas cosas, es de una humildad. Es extraordinario. Con el Banco Vaticano también las cosas que hace. Con una investigación profunda y de fondo. A fondo, a fondo, sí. De fondo. Sí, sí. Y además le está marcando la agenda a muchos líderes mundiales. Totalmente. Es decir, él se ha metido de lleno en conflictos importantes donde faltaba. Corrupción. Armas. Trata de personas. No violencia. Trata de personas. Abuso de niños. Narcotráfico. La verdad es que la agenda que él ha hecho. Qué placer. Es un orgullo. Qué bien que nos representan así, ¿no? Es un orgullo. Es un orgullo. Tal vez tantas críticas a nuestro país o todo, que un hombre así nos represente es muy importante. Tengo que decir la verdad de lo que siento. Yo lo admiro profundamente por todas estas cosas que estamos diciendo. Pero me hubiera gustado una palabra de él en el último mes. Me hubiera gustado. Por lo mismo. Tengo que ser sincera. Tengo que ser sincera. Sí, sí. Porque él es una persona... Qué curioso que no lo haya hecho. Muy curioso. Que justamente su palabra llamando, yo digo, sin meterse en el caso particular. Él es una persona que ha enviado mensajes, llamados, cartas a mucha gente. Es una persona que trabaja mucho el tema de la víctima, ¿no? Él siempre se referencia con la persona más débil, más vulnerable. Entonces siempre tiene una palabra hacia las víctimas. Yo creo que una palabra de él en un llamado a la concordia, en un momento donde la gente está angustiada, tiene sus obras, tiene desconciertos. Así como es una persona a la que admiro enormemente todo lo demás, en este mes me hubiera gustado, creo que le hubiera hecho bien a la Argentina haber tenido una palabrita de parte del Papa. Debería haber sido el motivo, la razón por lo que no ha hablado, no ha dicho nada. Es una persona muy inteligente, por lo tanto, tal vez, pero en esto uno no debería ni opinar. Tal vez él ha considerado que entrometerse en un tema así no ha agregado. Sí, lo extraño de Cristina, de la Presidenta. Lo extraño de esto es que él ha convocado al diálogo interreligioso, que es una buena oportunidad donde ahora se está planteando justamente de que el atentado a la AMIA, a diferencia de como lo piensa muchísima gente, no es un atentado con la comunidad judía. Es un atentado contra los argentinos. Es el atentado más grave de Latinoamérica, no solamente de Argentina. Y en el caso puntual de Bergoglio, él tiene un amigo íntimo que es un rabino. Es decir, hubiera sido importante una palabra de él en este momento. La causa está en estado embrionario. Voy a la inteligencia de Bergoglio de que quizás esperar el Papa Francisco una definición judicial más importante para él sí tomar una posición. No en relación a la causa, pero hoy las chicas son dos víctimas directas, las dos, y yo digo, haber sufrido ya lo que considero un agravio, que es no haber tenido por parte de la Presidenta, las máximas autoridades del gobierno, una mínima palabra de condolencia, sinceramente, de pésame. La bandera mediasta, yo lo dije así. No, algo mínimo. Entonces, ahí es donde yo digo una palabra tal vez de la persona del Papa, pero hasta me da la impresión, no quiero hacer especulaciones, que tal vez no lo hizo para no dejar tan mal parada a la Presidenta. Es un acto de generosidad, en tal caso. Este caso nos debió unir a todos los argentinos. En la marcha del 18 la Presidenta debía estar ahí al frente. pero es que lo peor ha sido la actitud que bien lo que decís hay gente que no se anima a decirlo por eso mismo te lo digo me parece que en un momento donde tenés tu programa me parece que es muy importante lo que estás diciendo en este momento mira lo que hizo el presidente Hollande en Francia se reunió con todos amigos, enemigos, opositores todos del brazo caminando es muy importante lo que decís de verdad es muy valioso lo dijo el doctor Pablo Lanús en el congreso y tiene razón, va a haber dos grandes ausentes uno va a ser la presidenta de la nación y la otra va a ser la procuradora Gisabó es decir, la jefa de todos los fiscales es decir, son dos personas que tendrían que estar en la marcha y coincido con Margarita aquí hay una cuestión que debe superar lo político y tiene que ver con la democracia las instituciones el dolor de una familia o sea, la noticia de las últimas horas es que a la marcha va a ir la hija de 15 años de Nisman acompañado por la hermana por Sandra por la mamá Sara Garfunkel por los hermanos por los primos de Nisman y yo no descartaría que también vaya la ex mujer es decir, vamos a tener una marcha en la Argentina como hacía muchísimo tiempo no se daba yo ¿La doctora Arroyo Salgado? Sí Sí, seguramente va a ir Vamos a tener en la Argentina el miércoles una situación que hacía muchísimo tiempo que no se vivía yo ayer un poco trataba de hacer el repaso de algunos episodios que nos marcaron y que esos episodios fueron el quiebre para determinadas situaciones el caso de María Soledad Morales terminó con los feudalismos provinciales empezó en esa provincia y luego se fue decantando en otras el caso del soldado Carrasco terminó con el servicio militar el caso de José Luis Cabezas nos marcó a todos como profesionales la impunidad de un empresario el maestro Fuentealba marcó también Están casi todos en libertad debemos decir Totalmente el maestro Fuentealba Víctor Choque Teresa Rodríguez Costec y Santillana es decir son episodios en la Argentina que nos han marcado y más allá de la marca política que han dejado tenemos que aprender de eso y esta es una excelente oportunidad para aprender para terminar con las divisiones yo no creo en eso que se planteó el otro día que lo planteó la presidenta y que luego lo replicaron los ministros yo no creo que haya una Argentina de la tristeza y una Argentina de la alegría todos somos argentinos tenemos que ir para el mismo lado Bueno, la presidenta habló de ellos y nosotros, ¿no? Ellos y nosotros hablando de los militantes No creo esa, y se lo digo a Margarita como dirigente esa es la gran cuenta pendiente que tienen los dirigentes políticos Bueno, yo el cargo más grande que le hago a este gobierno es la división que produjo entre los argentinos es el cargo más terrible y más directo que le hago la división entre los argentinos Es pésimo Yo lo noto con mis amigos también Realmente, frente a la conmoción Acá, en mi programa lo noto también Frente a la conmoción que fue la muerte porque nadie se esperaba digamos que el fiscal que investiga el atentado terrorista más grave para la Argentina Él sí lo esperaba me parece Claro, yo digo nadie imaginaba que un fiscal que cumplía esa tarea que presenta una denuncia iba a parecer muerto el día antes de presentarse al Congreso Esto genera una conmoción muy grande A cuatro días de la acusación Yo creo que a un país que ya estaba shockeado por esta situación lo que correspondía era una presidenta que se pusiera al frente de esto Yo siento que la marcha también es la respuesta frente a eso La gente necesita que lidere el país una persona que demuestre por lo menos un poco de sentido humano de las cosas respeto por el dolor de los demás Yo creo que si uno está al frente de un país primero que nada lo que no puede es ocultar cosas hay que poner los funcionarios a disposición Acá lo que ha habido es que queda demostrado que a alguien no le interesa la verdad Entonces la gente tiene todo el derecho a pensar que el que oculta que el que no quiere que se investigue que el que obstruye la investigación que el que busca culpables por afuera algo está escondiendo ¿no? La presidenta debió haber hecho un mensaje inmediato La presidenta se ausentó de un hecho que estaba conmocionando shockeando a todos los argentinos Ella nunca imaginará lo que lo hubieran querido la hubieran querido los argentinos Nunca imaginará La cantidad de gente que hubiera estado a su favor Nadie le pedía a la presidenta que hiciera elucubraciones Ella termina armando casi una novela policial y nadie le pide a ella que haga una investigación No es el papel Ella nos cuenta un día una hipótesis al otro día como las novelas policiales que un día aparece un indicio como terminante en un capítulo y en el capítulo siguiente cambian los indicios Ella está armando una novela policial y no era su rol su rol era otro lo que la gente estaba esperando era otra cosa Hay errores graves de comunicación y esto no solamente es el gobierno sino también la oposición Cuando uno comete errores de comunicación y estamos hablando de errores de comunicación graves después es muy difícil volver atrás por la repercusión que tienen esas palabras por cómo han avanzado las tecnologías por esa permanente medida que marcan por ejemplo las redes sociales lo que se dice en la calle entonces hay que tener mucho cuidado lo que se comunica Eso es terrible No se puede decir inmediatamente esto fue un suicidio no hubo una tercera persona involucrada el fiscal se sentía mal temía por la seguridad de sus hijos Porque apareció Bernie Hay determinadas cosas que tienen que ver con la comunicación Las redes sociales se ensucian en ese caso Totalmente pero la comunicación No tenían Twitter no tenían una cuenta oficial de Facebook de Twitter Eso es la modernidad Pero la comunicación no es solamente la palabra la comunicación implica determinados gestos Sí, seguro Implica actitudes implica decisiones que muchas veces no se comunican públicamente pero que uno las toma en privado y genera un efecto mucho más fuerte y mucho más contundente que si lo sale a decir abiertamente Seguro Entonces da la sensación que lo que ha pasado es más allá de la sospecha que tiene la investigación hay un error de comunicación muy profundo También se equivocan los dirigentes y los expositores que tratan de sacar rédito de esto No es una situación para sacar rédito Yo coincido perfectamente con la ex mujer de Nismo Es una situación grave gravísima Creo que va a ir mucha gente a la marcha Muchísimas La policía espera más de 500 mil personas Ese es el cálculo de la policía ¿La de Uber cuánto fue? 200 mil más o menos Me parece que hubo más Yo hice la cobertura me acuerdo de las dos marchadas El congreso fue Increíble Sí, fue impresionante Bueno, nos dejo comer esto que está tan rico y así pasa Muy rico Gracias a tus invitados porque es una mesa que no es fácil de manejar porque bueno el tema Nisman está sobre el tapete y no hay que olvidarlo yo no lo voy a olvidar yo voy a seguir hablando del tema Nisman mucho tiempo seguramente pero bueno tengo a mis invitados del mundo artístico también acá que te felicito porque está tan bien hecha esta comedia que es muy difícil es una atracción fatal Linda Ayer hablábamos con Pablo Codevila que hayas venido Sí ¿Por qué voy a ir? Sí me encanta Bueno, está bien pero es un lujo haberte tenido en la sala Ah, no, qué lujo me encantó Y que después me invites porque ahora que la viste es diferente que me preguntes o que comentes algo o que sé que lo agarrás con afecto del programa Sí Estás muy bien Marcelo los tres están Mónica está tan seductora y Taibo Es que es Dorian Gray Taibo, viste Es Dorian Gray Taibo Está siempre igual Es increíble, ¿no? Envejece Vecino también Es vecino también A él que había triste Taibo que está mirando a su mamá también Ah, bueno Betty Pero él no quiere que le diga el eterno pero es eterno No, no, no a mí también es el eterno y no me acuerdo ni se te ocurra decir el eterno Pero Raúl es una cosa increíble y sigue vigente como nunca y lo que produce Ahí estamos diez de escenas, ¿no? Ah, mirá que bueno Sí Yo no dije que me hayas perdido que me encontré una porlada de la tarrazo Qué fuerte ver la obra de teatro de la por televisión Mirta ¿Cuánto dura la obra de la cero? Verse Verse es raro A mí me son muy simpáticos los tres Son buenos Son buenos Son buenos comediantes Con ella entra es todo Ahí cuando aparece ella es fantástica Ahí con una imagen Ella está increíble Buena actriz Está increíble Vos sabés que el personaje tendría que tener 25 años Sí Y calza perfecto Mónica con el lomo que tiene como está Está más linda que nunca Yo te digo que es una comediante excelente Sí, excelente Muy buena comediante Y a Manuel González le insistían que era de pueblo y hace una cordobesa Hace una cordobesa Es difícil Mantener la tonada Tiene todos los yeites Sí, sí Pero vos sabés que tiene facilidad porque hace la mexicana ¿Viste? Neutro Neutro No, pero yo cuando vino me hice un poquito de la mexicana Bueno, y hoy hay función Mirta Hoy hay función, ¿no? Sí, que estar acá y poder decirle a las de la 30 en el Roxy que es a Luis 1750 Y mañana a Lunes también Ay, vaya porque lo pasan fantástico ¿Dónde lo sentís? A ver ¿Acá? ¿Acá? ¿Dónde se siente? Se siente Creo que acá El doctor Manes dice que se siente en el cerebro y yo insisto que se siente en el corazón Lo de las mariposas no vale En el estómago también En el estómago también A ver A ver qué nos dice A ver qué nos dice La vivencia experiencial de la emoción No, fácil Fácil En el corazón En el corazón Sí, porque no hay vivencia Es evidente que es cerebral y hay una parte del cerebro que se llama lóbulo límbico que es donde radica la emoción Todo, como dice Facundo Todo radica en el cerebro En el cerebro Ahora, el cerebro aislado Sin el cuerpo no se puede manifestar No es casual Esto hasta los egipcios dejaban el corazón en las momias en los faraones porque lo iban a necesitar más para allá en el otro mundo Hay una alegoría muy buena No sé si se acuerdan de la película Viajes a las Estrellas Sí Donde había un androide un robot que era todo cerebro no tenía emoción Pero él envidiaba a los humanos porque no podía sentir El director de la película para... Miren lo que buscó La vuelta que buscó y esto habrá sido en el año 50 y pico pero es cierto y es correcto Para que ese androide ese robot pudiera sentir ¿Sabes lo que hicieron, Nacho? Le tuvieron que agregar en el antebrazo un cuadrado un centímetro cuadrado de piel humana para conectar el cerebro a la piel Hay que tener cuerpo para sentir La emoción tiene tres características Yo creo que es una integralidad Para mí se siente en la piel y en los ojos Hay gente que dice en los ojos se ve el amor en el tacto Sí, para mí la piel es fundamental Cuando uno toco la piel Es una cuestión de piel Es una cuestión de piel Y con Bárbara me pasa un poco eso Yo una vez le pregunté a Carlos Monzón esto ya lo conté en televisión porque yo tuve una pequeña discusión no una divergencia con el doctor Facundo Manes porque yo decía que el amor se siente en el corazón y me decía no, es todo el cerebro el cerebro A mí me dio un premio como Cerebro Inteligente no sé si saben Muy bien Y lo regreso Bien Aplausos Muy bien No, no, no 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 Sin vivencia de cuerpo no hay Claro Otro es lo que pasa en el sistema nervioso que se llama autónomo el que maneja los intestinos el que maneja el corazón el que maneja y el tercero es la vivencia experiencial de la emoción El amor lo que él está viviendo ahora es en principio esto biológicamente está comprobado está en fase aguda Esto no quiere decir que sea igual dentro de X tiempo Se ha demostrado que en este momento me voy a hacer una referencia directa pero teóricamente Soy un rata de laboratorio Pero sorprendentemente esto está demostrado biológicamente Él tiene elevado la adrenalina que es lo que da palpitación es taquicardia lo que Margarita dice que se siente en la piel todo se estimula la adrenalina la dopamina que es un neurotransmisor que tiene que ver con el circuito del placer y el deseo y baja otra sustancia que se llama serotonina un neurotransmisor una serotonina Esas tres características son propias de una situación de enamoramiento Curiosamente es el mismo patrón neuro-bioquímico del rencor ¿Vio cuando por ejemplo el tema del tango rencor que es tan fuerte y tan violento tan duro mi viejo rencor y termina Julio Sosa diciendo rencor tengo miedo que seas amor en el fondo en el fondo tenía razón Julio Sosa porque el patrón biológico es muy parecido pero eso es asociar el rencor con el amor pero biológicamente cuántas personas están en una situación porque para que la copa de tu árbol llegue al cielo sus raíces deben tocar el infierno muy bien muy bien no es el yin y el yang es así una vez vino Carlos Monzón al programa y era la época que estaba saliendo con Susana y yo le pregunté la misma pregunta que te hice a vos Fede ¿y cómo sentís que estás enamorado? porque lo siento acá acá me lo siento acá me lo siento bueno Monzón era más agriento más vos sos más mental y fuimos a jugar la pelota yo era el árbitro y cortaste cadena a los 10 segundos vos sos muy apasionado soy apasionado muy apasionado pero le parece yo no lo conozco mucho a Federico le he visto creo que es la tercera o cuarta vez que lo veo que está de verdad enamorado y vamos a hacer un brindis por eso o sea que Carmen que Carmen que Carmen y Nasa pasarían a ser consuegras claro son momentos complicados hablando de tanta emoción y todo eso bueno te tomó de sorpresa Gisela sí sí fue complicado pero este tu marido Divan que la noche de la entrega de los premios de las estrellas de mar yo dije qué maravilla un marido que habla en esos términos con esos términos de su mujer tan cariñoso con tanta admiración porque era admiración es la mujer que más me ha ayudado es una mujer íntegra no me acuerdo las palabras pero fue un elogio total fue un elogio muy importante pero yo percibí una despedida en ese discurso sí sí porque lo conozco mucho estamos hace estamos hace mucho tiempo juntos y y yo lo percibí hace cuatro años y percibí una despedida en sus palabras te casaste no no me casé no llegué por eso y él quería casarse nos íbamos a casar ahora al término de la temporada sí en breve en marzo abril sale con otra persona no sabría decirte acá el amigo lo puede contar no me vio menos mal que estaba dando vuelta no me vio no no es un chiste es un chiste no no por favor que no la verdad que que ustedes disculpen señores porque esto es así es muy ecléptico eso habla de todos los temas yo vivo con una burbuja además somos vecinos somos vecinos no te digo que me estoy enterando aquí y ahora pero me enteré ayer hace muy poco sí bueno yo también me enteré hace muy poco igual fue muy sorpresivo vinimos juntos a encarar la temporada que siempre es difícil por esto mismo que uno se aleja de su casa de su hogar de su entorno y bueno hubo como un cambio importante en él ¿y a qué crees que se debe? la verdad que las respuestas no las tengo la acompañan a alguien ¿no? el espectáculo sí, sí él es un excelente productor el mejor a mi criterio estamos hablando de extravaganzas estamos hablando de extravaganzas hay que verlo hay tres extravaganzas están en las tres plazas más importantes travanza tango estamos del tiempo en Carlos Paz y Watering Art acá y la verdad que es muchísimo trabajo creo que debe tener también muchas presiones con respecto a eso también fue un verano duro a nivel mediático a nivel prensa antes de lo nuestro y bueno es difícil sostener un hombre con tanto carácter yo también tengo mi carácter y bueno por ahí ay qué lindo vi la firma de la persona que mandaba doctor López Rossetti felicitaciones por la exposición que realizó en el Congreso Mundial de Scholas 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 en el Vaticano besos Coqui Ramírez y Fernanda por eso la vía a la Coqui le mandamos un beso ella preparó el himno para Mozambique que es un proyecto de Scholas muy lindo así sí sí Coqui Ramírez la conocí ahí Marcelito se fue ahora vuelve ahí viene ahí viene ahí viene Marcelo es cierto que quisiste robarte vinos del casamiento de Luisana a lo pilato Ramiro de Madariaga hola Ramiro no es mentira te voy a contar algo viste que ¿dónde salió esto? qué curiosa la pregunta ¿dónde salió? sí pero Pergolini inventó la muerte de Phil Collins jodiendo y se hizo todo un maremoto ¿no? como que había muerto Phil Collins lo levantaban todas las redes sociales y con el Tano Ren hicimos esa broma no jamás hicimos eso estaba el FBI de verdad ahí teníamos que estar el celular hasta habían cortado me acuerdo el tránsito aéreo imposible llevarte un cubierto ni siquiera no, no era una broma que hicimos pero bueno lo han levantado todos y bueno es así tenemos la culpa nosotros ¿cómo sigue tu doctor López Rossetti para usted ¿cómo se tiene un bebé de tres padres? leí un poco en su página pero no me quedó claro Horacio de Avellaneda a ver en realidad se mezcla lo que es el espermatozoide por un lado más el óvulo de una mujer por el otro y el núcleo de otro óvulo es decir hay dos óvulos de dos mujeres de las cuales a un óvulo se le saca el núcleo al otro se le saca el núcleo y se pone en este óvulo porque este este núcleo este óvulo era un óvulo que podía generar la enfermedad entonces se genera un óvulo nuevo con un núcleo un centro de otro óvulo entonces quiere decir que ahí habría material de dos mujeres más el espermatozoide sería como decir metafóricamente de tres padres de tres padres ¿qué le decía a su mamá cuando usted le explicó algo que ella le pidió una explicación y usted cuéntelo usted le explicó algo y qué le dijo a su madre eso eso Mirta me marcó mucho en el año 78 yo ya hacía la docencia en fisiología en la universidad de buenos aires bueno como toda mamá que está contenta que el hijo iba bien buenas notas y todo eso y un día viene y me pregunta algo de medicina y yo le empecé a contestar muy complejo con palabras muy difíciles durante muchísimo tiempo ella me escuchaba no decía ni a se quedaba me miraba y cuando terminé de hablar encima dije una palabra terrible la miré y le dije ¿entendiste? y me dijo mira Dani si hablas así de difícil nunca vas a curar a nadie y aparte de ahí en más creo que mi mamá me enseñó a ser más humilde a intentarlo por un lado me enseñó medicina por el otro pero eso es importante y a tratar de no decir entendiste si la otra persona no entiende porque yo me expliqué mal yo creo que es así ¿cómo averiguó tanto? allá voy chicos ¿cómo averiguó tanto sobre la vida de Tita Merelo? bueno me fue que vivió muchos años en la Fundación Favalor ocho años creo ¿no? sí estuvo cinco años o cinco en la habitación 924 de la Fundación Favalor y yo le comentaba el otro día que bueno mi mamá se hizo el Papa Nicolás me acuerdo claramente ¿se acuerdan Tita diciendo ¿dónde vas? y me dijo a la Alsec hacerme un Papa Nicolás ha salvado muchas vidas Tita Merelo y bueno yo decía que en esa habitación de la Fundación Favaloro noveno piso 924 conversaciones Nacho entre Favaloro y Tita Merelo y digo esas dos esas dos personas las personas que salvaron Tita Merelo es mejor médico que yo yo no sé la cantidad de mujeres perdón y Mario Zapá que la invitaba y tenía el latiguillo de Mario Zapá también estaba instaladísimo algunos la ridiculizaban con eso le tomaban un poquito el pelo con el Papa Nicolás pero admito que ha salvado muchas vidas promovía la prevención cuando un actor o una actriz insiste con un tema enseguida lo tomaban se instala promovía una acción que salvó muchas vidas y sin asustar naturalmente ella era analfabeta ella era analfabeta como ella dijo hizo la calle y falleció fue bollero fue bollero sí, sí, sí y falleció con la más alta moral la mujer y habla de discípulo también me dice que estamos tomando un riquísimo café discípulo también mucho discípulo pero bueno usted decía y es cierto uno googlea discípulo causa de muerte y dice que discípulo muere de tristeza entonces yo me empecé a meter a ver si es cierto que se puede morir de tristeza tristeza, melancolía y depresión la respuesta biológica es que sí la depresión condiciona enfermedades entre ellas las alteraciones cardiológicas y uno dice ¿cómo puedo estudiar a discípulo tantos años atrás? bueno se pueden hacer estudios históricos y también biopsias emocionales estudiar un tango de discípulo es una biopsia emocional para repetir ya que charlamos tanto de las autopsias psicológicas ahora se viene la autopsia psicológica de Nisman la va a ser el doctor Rizzo bueno biopsias emociones emocionales usted puede hacer viendo un tango como el que Dijepolín de Homero Manzi cuando dice sé lo que te cuesta ser feliz con tu cara pálida de clown de payaso y cuando dice Dijepolo gira gira lo escribí con la mano pero lo sufrí con todo el cuerpo está hablando de una emocionalidad y cuando uno ve en el tango 1 que es digamos la expresión máxima del inconsciente el pre-consciente y el consciente freudiano que dice uno y todo lo que dice es emocional busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias todo eso es emocionalidad ansias busca esperanza toda emoción y cambalache y ahí viene hacerle otra palabra que es la única del telencefalo pensante racional sabe es la única cognitiva y todo lo que viene después es emoción y lucha sabe que la lucha es cruel es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina vos ves que es brillante su adorren glones era un número uno que sufrió sufrió mucho por mordisquito y por el choque social el otro día en la charla del doctor después pasaban el micrófono a cada uno que quería manifestarse que quería hablar y yo los conocía a Dicépolo y a Tania que era su mujer íbamos con Daniel a un lugar que él tocaba que cantaba Tania Camalache se llamaba frente al Cervantes estaba libertad casi corriente casi Córdoba y él murió de tristeza porque él hacía en la época de Perón yo lo escuchaba por radio en cadena nacional hacía un personaje que se llamaba mordisquito a favor del peronismo del gobierno del general Perón y mucha gente estaba en contra y cuando cae el gobierno de Perón empiezan a no contratarlo a no saludarlo nada lo hacen a un lado lo apartan el no querer a una persona el degradarlo inclusive y muere de tristeza de la mano de Osvaldo Miranda que era su gran amigo un gran actor también Osvaldo Miranda número uno en la calle Callao el número uno el mejor en comedia y Beatriz Bonet con toda humildad en el rango femenino entre otras es cierto como comediante Margarita Padín con Linda Bozán mirá como la recordás a todas muy bien yo era muy amigo de Nini Marciano de Olor Rinaldi la señora de Luis Andrini de Malvina Pastorino y en los últimos años de su vida se hablaba con Tita Merelo porque ellas habían porque ellas se reconciliaron en un programa de Susana Jiménez Susana las llevó a las dos y la resuelva el rating más alto que tuvo en esa época Susana con la reconciliación de las dos pero yo nosotros teníamos una casa en Martínez y los Andrini vivían en Martínez mi marido Daniel era muy amigo de Luis muy amigo y un día bueno vino le invitamos a Tita Merelo a almorzar a casa yo todos los domingos invitaba actores así actrices gente amiga a mí me gusta estar con actores me encanta la gente del ambiente y entonces bueno le invitamos a Tita que era un personaje y cayó Luis Andrini que vivía a pocas cuadras de nuestra casa y ahí se encontraron y yo lo noté incómodo a Luis ella estaba ella iba al frente directamente y él estaba ya casado con unas dos chicas que tenía casado con Malvina y lo noté como que estaba incómodo tomó de sorpresa ese encuentro pero son esas cosas que te quedan grabadas y sí ha pasado años y nunca se me fue de mi cabeza dejaron de hablar qué le pasaba que tenían algo ellos habían sido pareja durante muchos años muchos años el gran amor de Tita Merelo fue Luis Andrini el gran amor muchos años convivieron juntos inclusive Marcelo te admiro y te amo Pani Chama ¿quién es Pani Chama? ah Pani un beso grande es una amiga Pani un artista que está creciendo a pasos agigantados y se lo merece porque está capitalizando su locura está loca ¿sí? yo estaría en el mollano pero está ¿qué es actriz? sí es actriz es actriz es una amiga que está laboral en el Chacaredia el año pasado hizo un no es un unipersonal pero ella no quiere que digan eso pero sí un beso Gisela pondrían las manos en el fuego por los manejos económicos y laborales de tu marido en extravaganza Ricardo de Caballito ¿eh? porque fuerte sí la verdad que sí la verdad que es un gran productor y una persona honesta pero tu marido tiene otra actividad al margen de productor siempre se dedicó a la construcción a la construcción eso me contaba tenía inmobiliaria ¿y no tiene más la empresa? la inmobiliaria la sigue teniendo y la maneja la familia ah empresa de familia Fede Nazarena te acepta como yerno y tu mamá la acepta a Barbie como no era claro mensaje de Twitter yo creo que todos yo creo que todos si no lo acepta nosotros seguimos igual claro que sí somos rebeldes ¿no? para la muerte hay que triunfar somos rebeldes Mirta que se yo creo que sí creo que igual los aceptan todos de todos lados verá que voy a presentar en los libros del doctor López Rossetti historia clínica la salud de los grandes personajes a través de la historia San Martín tenía el prólogo de Felipe Piña que también dio una conferencia acá lo fui a ver San Martín tenía poca salud ¿qué joven muere? no Belgrano muere muy joven Belgrano muere muy joven 50 años si él tenía sífilis fue diagnosticado en el protomedicato del río de la plata como vicio sifilítico por el doctor O'Gorman y unos licenciados rojas y aroche y terminó y terminó teniendo una enfermedad cardíaca por lo que es la etapa tardía de la sífilis que era absolutamente él no usaba opio él no usaba opio el que utilizó opio papaver somnífero en una forma que se llamaba laudano de Sidenhan era San Martín porque tenía muchos dolores reumáticos hay quien decía si fue adicto no, no fue adicto se habló mucho en mucha literatura respecto a eso un adicto no maneja a su persona este hombre manejó un ejército y conquistó conquistó con todo éxito es verdad que Belgrano conquistaba a todas las mujeres porque se habló inclusive porque Belgrano parece que tenía una voz muy aflaucada se reían de él le tomaban el pelo y se reían de él pero es verdad relativo a eso un adicto desató una guerra acá en el año 82 no, un adicto al alcohol o sea, esto de manejar un ejército sin ser adicto lo digo en el sentido positivo no, no, claro generalmente los militares cuando en cualquier lugar que estén sentados ingresa un militar de alto grado alguien dice atención y se ponen de pie yo creo que si ingresa a San Martín ahora nos ponemos de pie todos estamos hablando de dos figuras absolutamente diferentes en el colegio militar a los 11, 13 años yo estoy hablando a los 11 años a los 11 años ya fue militar pero aparte un número uno con un respeto como lo defendió Belgrano no tiene nombre Mirta cuando lo atacó a Buenos Aires a Belgrano él dijo miren no será Napoleón pero es de lo mejor que tenemos en nuestras tierras y le escribía cartas porque se querían muchísimo aparte compartían cuestiones del futuro que veían para un país y decían mi muy respetado y amado amigo eran Belgrano que nació un hombre muy rico era un hombre realmente de gran fortuna y muere en la miseria y estudió en Europa toda la facultad hoy es difícil estudiar en Europa es multimillonario y muere sin nada tiene que poner un pedazo de losa de la mesa de luz del hermano en la tumba porque no tenía nada y le pagas y le pagas la política la austeridad y le pagas un médico con su reloj qué destino algunos Mozart también qué chiquilinas ah sí bueno ahora muestro este libro del doctor López Rosetti historial leanlo porque son apasionantes los dos apasionantes muchas gracias siempre es un placer tenerlo acá y la verdad me encanta como habla como se expresa y habla fácil se le entiende gracias tiene muchos pacientes doctor aparte trabajo en el hospital de San Isidro en el hospital público estoy a la mañana muchas gracias Nacho Nacho que se vino con su mujer y sus chiquitas muchísimas gracias Mirta y un gran saludo a Bolívar que es mi pueblo en el centro de la provincia de Buenos Aires que me vio nacer desde los 12 años que trabajo de periodista eso para mi es un orgullo 12 años desde los 12 años cumplí 37 hacía el móvil en una en una bicicleta de panadería si hablas de Bolívar te tengo que preguntar si conoces a los Tinelli a la familia no, no conocía a Marcelo lo conocí ya hace pocos años no quedó nadie de la familia de Marcelo quedaron algunos familiares no tan directos pero Bolívar es un pueblo hermoso tiene que ir si tengo que ir es un pueblo fantástico una vez me dijo Marcelo es un pueblo fantástico es un pueblo para ir yo algún día voy a volver ¿cómo algún día? algún día voy a volver me voy a ir a vivir a Bolívar ¿en serio? te vas a ir a vivir allá es una de las cuentas pendientes de la vida es un pueblo fantástico los invito a todos está bien yo a veces pienso uno de los pueblos que tiene tiene un teatro maravilloso el Teatro Coliseo Español que es de Bolívar es un pueblo siempre la colectividad española es italiana mi pueblo Villa Cañás es difícil levantarse acá tiene la española y la italiana también la sociedad española y la italiana muchas gracias Gisela te deseamos buena suerte que la vida te sonría y bueno son tragos amargos y sos una mujer inteligente y sos muy encantadora así que vamos a salir adelante un beso a tu chiquito que tiene 3 años tiene 2 a 2 años es muy chiquitito pero es un sol y ante amo lo amo se me cae la baba por mi bebé muchas gracias Marcelito de Beli sos muy amoroso vos también enamoras tenés ese don total y encima es el mar de fondo sos una sirena gracias muchas gracias Marcelo de Beli ayer te vi en un programa me hiciste reír mucho cuando contabas cosas de tu vida Val Val Federico Val el novio del año el novio del verano gracias por invitarme te felicito querido ahora en serio me parece muy bien quiero decirte soy muy joven y me invitaste dos veces para mi es un honor de verdad es muy grande para mi es muy importante estar acá y yo te agradezco que hayas dicho que estás enamorado me parece fantástica fantástico y un beso a tu chiquita a tu preciosa nos vamos abajo señores tenemos el musical de Jan Bao ahora que maravilloso no se obliga a nadie si alguien no quiere bajar por favor vamos vamos al revés queremos ya estamos de vuelta muchas gracias ya volvemos hola hola ¿cómo les va? hola hola ¿cómo están? ¡oh! ¡papacito! ¡ay! ¿cómo están mi amor? hola buenas tardes ¿cómo están? un saludo para un saludo para un saludo para ¿cómo está? ¡como está! hola ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ah bueno bueno ah bueno bueno dame la zona ¿cómo está? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿no es bien? ¿corrientes? ¡ah! 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 de San Francisco, de San Francisco, Córdoba bueno de San Francisco, Córdoba buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo están? buenas tardes ¡uy! ¡qué tatia de Kevin! ¡qué impresionante! bueno familia Sosa, Norberto de la Riestra, Formosa, Salta, 25 de Mayo, Azul, familia Moro de Don ¿dónde? hola chicos buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo están? Tucumán, Casbas, Chola de Luján, Mendoza, Tucumán, La Borderoi, San Juan, Azul, López y Santa Fe bueno les voy a presentar a mis invitados ahí está la señora Margarita Stolbiser aplausos para la diputada el señor Ignacio González Prieto excelente periodista la señora Gisela Bernal mire que bonita caminá un poco Gisela caminá que te vean mirá que cuerpito el señor Marcelo de Belis fuerte el aplauso el señor Federico Bal téngame que acaba de declarar su amor por la Barbie la Barbie Belis y el doctor Daniel López Rossetti adelante el doctor es un gran especialista también y aquí están los chicos ¿qué van a tocar chicos? Jean Val Néstor ¿no? Néstor Néstor así se llama Néstor bueno yo me voy a sentar todo confuso ahora abro esa manito arriba vamos decidirás alegría sí sí buenas tardes a todos yo me voy a sentar yo me voy a sentar eso go sí yo no sé ninguno sé y yo seguiré por ciento rombo voy a sentar la fuerza Desde el amanecer vamos a sentir la tristeza ¿Para qué pensar y suponer? No hay grandes cosas que no sé Hasta el cielo, los hermanitos nos acompañan Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para mí, si serás para mí Si lleguemos a más, no soy adentro Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Gente, esta tarde, que siga el asfalto a sorrir Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Gente, esta tarde, que siga el asfalto a sorrir Yo no sé mañana 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 ¿Qué va a estar aquí? Gente, esta tarde, que siga el asfalto a sorrir Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Yo no sé mañana, que siga el asfalto a sorrir ¿Acá? ¿Acá? Bueno, buenísimo, chicos Ahora van a hacer otra interpretación, ¿eh? Bueno, a ver qué me quedó por mencionar Bueno, despacito Juní, Formosa Alejo Ledesma María Juana, Santa Fe Familia Moro, de Zabaldia La Borderoy, ya está La Borderoy, Santa Fe Gogi, de Isla Verde Familia Sosa, ya está Por aquel lado, a ver Tucumán Bueno, chicos, muchas gracias Buenísimos, ¿eh? Qué viento que hay hoy, ¿eh? Señores, señores Mirá al nenito ahí que me está saludando Qué divino Bueno, a todos mis invitados Muchas gracias por su presencia Es fuerte el aplauso para ellos Que han estado maravillosos Y como les digo siempre No se peleen, no discutan Porque, señores, la vida es corta Y vale la pena ser vivida Y recuerden Lo que no es puede llegar a ser ¿Cómo te ven? Y si te ven mal Hasta el próximo sábado a las 10 de la noche Escuchenme El sábado y domingo próximo ya termino El domingo termino aquí, ¿eh? Así que vengan todos, ¿eh? Vengan todos el domingo Los espero Prendete a la chiqui Y prendete al 13 Besos para todos Los amo Chau, chau Chau